Hola, soy Simón Laplace, nací a mediados del siglo XVIII en Francia y mi muerte me llegó en 1827. Me dediqué a la astronomía, a la física y a las matemáticas. Descubrí la transformada de Laplace, que lleva mi nombre y la ecuación de Laplace. También trabajé en estadística y como astrónomo planteé la teoría nebular sobre la formación del sistema solar. Y también compartí con otros pensadores la doctrina del determinismo científico. Aunque nací en una humilde familia de granjeros de Normandía, me marché a estudiar a la Universidad de Caen y ya empezó mi producción científica. En 1795 publiqué el primer volumen de Mi Mecánica Celeste y en 1796 publicó la Exposición du Sistema du Monde. Entonces me hacen miembro de la Academia Francesa. Soy uno de los máximos científicos de todos los tiempos, me suelen llamar el Newton francés. Y el Tratado de Mecánica Celeste es un compañero de toda la astronomía de la época. De alguna manera se completa el método de Newton. ¡Gracias!